Bienvenidos al Espacio Entrevista de Cuba Noticias fin de semana. Y en esta oportunidad tenemos el placer de recibir en nuestro estudio al director del grupo Toques de Río, banda que en esta edición del Festival Cuba Disco ganó el premio Mejor Fusión Alternativa con el fonograma No Me Formes Crisi. Bienvenido, Ceney Alonso. Muchísimas gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes. Ceney, ¿qué significa para ustedes haber ganado este premio Cuba Disco? Bueno, el Cuba Disco, imagínate, es la fiesta del disco más importante de nuestro país, donde Cuba es música. Entonces estar participando con todos estos grandes de la música y todos los que han pasado es un premio. De hecho, la nominación para nosotros ya había sido un premio. Y bueno, estar ya con ese premio, saboreándolo y disfrutándolo, es un premio que se lo estamos dedicando a todos los que han puesto un granito de arena en este proceso de nuestro fonograma que duró cuatro años. Y bueno, ahí está el resultado y a disfrutarlo. Hábleme de las características de este nuevo disco. ¿Qué temas tratan? ¿Qué géneros incluye? A ver, seguimos haciendo fusión, o sea, seguimos fusionando la música, sobre todo la música cubana, como base, que sirva como pretexto para nutrirnos de otras músicas foráneas, como es el caso del reggae, tenemos reggae, tenemos la balada pop, una balada pop que la gente no está acostumbrada por toda esta parte visual performática que tiene Toque de Río, que es muy energética. Pero bueno, ya incluimos una guajira en este disco, haciendo homenaje a la música campesina y tradicional cubana. Tenemos un changüí, el son que sigue predominando, ¿no? Y la timba, o sea, sonoridades para bailar, para disfrutar y sentirse bien en un espacio determinado donde quiera que estemos nosotros. O sea, un disco bastante rico en cuanto a géneros. Y cuéntame de este nuevo proceso de transformación que está viviendo Toque de Río. Sí, a ver, todo cuando lleva mucho tiempo se va transformando, ¿no? Y cada cual al final va sintiendo otras necesidades. Y entonces, de cierta manera, para ellos es bueno porque es, de cierta manera, también una inyección de posibilidades que se van abriendo ellos mismos, ¿no? Y en el caso de Toque de Río, que se va nutriendo de energías menos agotadas, más positivas en este contexto en el que estamos, ¿no? Y son inyecciones de gente nueva, de cara fresca y tal. Y le está dando a Toque de Río esa vitalidad que nos debe descansar. Una vitalidad que debe seguir porque es lo que hemos acostumbrado y es lo que nos sentimos cómodos y felices de hacer. ¿Y dónde estarán presentando estas nuevas canciones? Bueno, hicimos un... Estoy agradeciendo muchísimo a la HS, al Pabellón Cube y al Cuba Disco por el lanzamiento que hicimos buscando este pretexto del Cuba Disco, ¿no? Que es el mejor lugar que lanzar un disco en el Cuba Disco. Pero bueno, es un concierto maravilloso donde tuvimos muchos amigos que fueron y confluyeron ahí con nosotros esta energía. Próximamente, el día 30, estaremos abriendo, que me estaba enterando hace poco, reabriendo el Fábrica de Arte, un lugar que es un espacio que para nosotros también tiene mucho ángel, mucha espiritualidad y nos sentimos muy cómodos ahí en ese lugar. Día 30, Fábrica de Arte, no te lo puedes perder, no se lo pueden perder, que estaremos incluso tocando los temas del disco como tal. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y le deseo todas las buenas nuevas con este nuevo disco. Muchísimas gracias a ustedes. Y a usted le invito a continuar con Cubavisión Internacional.